¿Qué es una estafa piramidal? Una estafa piramidal es cuando una persona con malas intenciones ofrece invertir tu dinero en algún negocio sin hacerlo en realidad. Esta persona paga los beneficios a sus inversores antiguos con el dinero de otros inversores nuevos y se queda con una parte. El sistema funciona porque al principio el dinero de los nuevos inversores se reparte entre pocos, pagando a los antiguos inversores el dinero que pusieron más lo prometido. Al principio el sistema funciona, pero a medida que va creciendo se acerca cada vez más a su fin, ya que es difícil engañar a gente nueva. Al no haber inversores nuevos, los antiguos dejan de recibir esos beneficios. En este punto las personas que montaron el sistema desaparecen para siempre, llevándose todo el dinero y nadie más cobra lo prometido. ¿Cómo identificar una estafa piramidal? Siempre existirán personas que cobraron lo prometido. Si conoces a alguien que lo haya hecho, es porque esto es necesario para que la estafa funcione. De otra manera, los estafadores se llevarían muy poco dinero. Además, así se garantizan que el rumor del cobro atraiga nuevos inversores. Las rentabilidades son altísimas. Esto supone un gran atractivo para la gente. Bancos o fondos de inversión pueden ofrecerte rentabilidades sin riesgos y con garantías. En cambio, los estafadores te prometerán altas rentabilidades, pero sin una garantía verdadera. Ten cuidado de a quién le confías tu dinero. Transmite este mensaje para proteger a tus seres queridos de ser estafados. Este es un mensaje responsable del Banco Solidario Sociedad Anónima. Banco Sol. Juntos crecemos. Esta entidad es supervisada por ASFI.